Ahora los invito a compartir la segunda parte de la charla con una amiga, Patricia Sosa. Hay algo que volvió a pasar entre Oscar y vos, que yo lo veo también como amiga, que es que él de golpe, con esto de desde la torre, él volvió a subirse al escenario. ¿Vos cómo lo vivís esto, Patricia, ahora? ¿Por qué él estaba más dentro del estudio, en otra cosa? Mirá, ¿cómo lo viven? Vos viste que la felicidad son instantes, que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente como para saber. Soy feliz. Estábamos en un ensayo y cae Oscar en ese lugar. Por primera vez, hacía muchos años que no se colgaba la guitarra. Desde el año 89. Y esto fue el año pasado. Mucho. Entonces se colgó la guitarra, se sentó y Marta nunca lo vio tocar al padre. Jamás. No. Estábamos todos. Marcó cuatro el baterista y entra a tocar la banda y entra a tocar él. Mirá, Demés. Fue mirarlo a él y ver la felicidad que le estaba pasando por el cuerpo, pero de verdad. Él cerró los ojos y fue absolutamente feliz. Esa guitarra se convertía nuevamente en una prótesis como la tuvo toda la vida. ¿No? Y Marta me miró y me dijo, ay, yo me veo reemocionado con esto. Me miró y me dijo, qué groso que es. Viste, y me morí. Me morí porque sí que es groso. Ay, empezamos a llorar. Sí, las dos. Que nosotras siempre lloramos. Le cuento a la gente. Así que yo lo vivo muy intensamente, muy bien, con muchas ganas. Que él siga disfrutando de la vida porque para los músicos tocar es la vida. Patricia, seguimos en esta etapa. La torre y después vino toda una parte muy romántica tuya. Tuve un momento de tu vida que es como decimos, volviste a cantar esas canciones también. ¿Qué te pasaba en ese momento en tu vida? Cuando arrancaste a cantar baladas. Un día estaba tocando y dije, salió de su casa para no volver. Y salió, era un corazón herido. Peligroso amor que esconde verdad. Yo dije, wow, hasta por acá puedo estar. Porque tiene de rock y tiene de otras cosas. Y era un tema que bien lo había podido tocar la torre, pero yo lo dulcificaba un poco. Salí con eso y bueno, hice un disco muy potente que fue mi primer disco solista. Sí, fue un disco que llegó a disco de platino en nada, en poquitas semanas. Y fue maravilloso. Después, lo que pasó, yo seguía componiendo, ¿no? Y de repente compuse una balada, una balada, no veinte, una balada. Que la escribí en lo que dura el tema y decía, esta noche no me pidas nada. Y que a la gente le voló la cabeza. ¿Y cómo te bajó esa letra, esa balada? O sea, salió. ¿Salió? Salió, como salió A Aprender a Volar y como salió en tantos otros temas. Así, en lo que dura la canción. Sí, como dicen, te bajó. Sí, no me daba la mano para escribir tan rápido. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Yo tengo guías que todo el tiempo me soplan cosas. La inspiración para mí no es de adentro de uno, es de afuera. Te llega, te viene. Te llega con el viento, te llega con un portazo, te llega. Patry, para terminar, en Luna, ¿vas a estar en junio? 14 de junio. 14. ¿Cómo se prepara? Mira, muy intensamente, porque pasar por todo el repertorio y por toda la historia. Vos viste que en mis espectáculos siempre intento dejar un mensaje. Sí. No me interesa que sea música nada más. Sí. Me interesa bajar líneas en un montón de cosas. Me interesa que crezcamos espiritualmente. Y entonces, el hilo conductor es que el universo, el universo entero está dentro nuestro. Patry, gracias. Bueno, vení a estar ahí. Voy a estar ahí gritando y llorando. Te quiero, te quiero mucho. Gracias por esta charla, como siempre. Gracias a vos, amiga. Gracias para mí. Sí, nos vemos. Siempre. Patricia Sosa, un placer. Nos abrió el ángel. No es tan difícil que aprendas a volar. No es tan difícil, pero le cabró el ángel. No es tan difícil, pero lajita. Gracias. Gracias.